Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, le hace una sugerencia. Le pide a todos los ciudadanos de la capital poblana que no saquen su basura y que vayan reciclando, guardándola y acumulándola en sus hogares porque se suspenderá el servicio de recolección de residuos sólidos hasta el próximo miércoles, es decir, este lunes 12 de diciembre y mañana martes 13 de diciembre no habrá servicio de recolección de basura por lo que te sugerimos que la guardes en bolsa si la dejes muy bien almacenada porque será hasta el miércoles cuando ya pasen los camiones recolectores de basura. La tarde de este lunes 12 de diciembre fue detenido el exfiscal de investigación metropolitana Gustavo Huerta Yedra, esto por falsificación de documentos. Y es que es vinculado al gobierno de Tony Gali Fayab. Incluso ya se dio a conocer la ficha de detención de este exfuncionario de la Fiscalía General del Estado. Y tenemos buenas noticias para la recuperación económica pospandemia y es que resulta que el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dieron cuenta que en Puebla han aumentado los empleos en este 2022 en un 2% durante lo que va del año. Con corte a noviembre se registraron más de 632 mil empleos formales, es decir, 16 mil 731 empleos más que en 2021. Esto quiere decir que vamos por buen camino y va aumentando la generación de empleo después de la pandemia de coronavirus. Y con motivo de los cestejos de la Virgen de Guadalupe, este lunes 12 de diciembre se registró un terrible accidente en la ciudad de Querétaro, concretamente en la colonia de Carrillo Puerto, ahí en la capital queretana. Y es que en la parroquia de San Miguel Arcángel se estaba llevando a cabo la celebración con motivo del aniversario de la Virgen de Guadalupe cuando un mal manejo de pólvora y de los cohetes tradicionales provocó que explotaran y eso ocasionó una onda expansiva que alcanzó a herir a 10 personas. En los videos que ya se difunden en redes sociales y medios de comunicación se escucha y se observa el terror que vivió la gente ante terrible situación. Yo soy Yonad Abcabrera y tinguito a leer www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.